Ayer vi la nota que le hicieron a Melín, me puse en contacto con ella para ver cuál era la situación, si bien la obra de gas ya la habíamos contratado, ya se había hecho, creo que salió en los medios que estaba la empresa trabajando, lo que se hizo fue hacer un control de las candidaturas internas, la interacción interna para ver en qué estado se encontraba y efectivamente había una pérdida y eso lo que no permitió es que la gente de Camus y le pueda otorgar el gas como lo habíamos planificado. La intención nuestra es solucionar ese problema, es una obra municipal en la cual tenía un final de obra, la aceptación de la obra, quizás la equivocación fue haber aceptado la obra sin controlarlo, hay que hacer nuevamente las cañerías, me puse en contacto con la empresa constructora y en los próximos 10 días va a terminar la obra, va a cambiar todas las cañerías y la gente del Chanico va a poder tener la conexión de gas. El tema es el plazo, porque desde la presidencia de la sede de la Junta Vecinal dicen hasta el viernes, si no ya se cierra, incluso ya estaban notificando a algunos vecinos que van a en comedor que a partir del viernes no van a tener comida. Sí, yo ayer a la tarde hablé con ella para calmarla y para decirle en qué estado se encuentra la obra, nos dijeron que nos iban a esperar esos 10 días y que iban a seguir trabajando. O sea, ¿no van a cortar el viernes? Hasta donde me dijeron ayer, no, iban a continuar hasta que termine la obra. ¿Sobre quién radica la responsabilidad? Porque siempre que hacemos una entrevista vos ves responsabilidad de Camusi, vos ves responsabilidad de terceros. No, en este caso asumimos que es un problema municipal haber aceptado la obra sin controlar si estaban en buen estado las cañerías. Tengamos en cuenta también que esta obra fue entregada en el año 2017 donde no había gas, no se podían hacer conexiones y es por eso quizás que no se controló o que se aceptó la obra sin la terminación final de la misma. Y bueno, ahora cuando queremos conectar el gas surgieron estos problemas y la idea nuestra es solucionarlo. ¿A quién le corresponde? ¿Obras públicas? Sí, los certificados de obra están firmados por obras públicas, pero bueno, no es buscar un culpable, sino buscar una solución. Usted dice que en 10 días ya habría gas natural en la sede del Chanico Navarro. Lo que hablé ayer con la gente de la empresa conductora es que sí, que en 10 días de trabajo tendrían ya terminada la obra y podrían conectarse al gas. ¿Pongamos una fecha, el 10 de julio más o menos? No me gusta poner fecha, pero bueno, sí, si quiere poner el 10 de julio, el 10 de julio esperemos que la gente del Chanico, que tanto ayuda, pueda tener el gas y podamos ayudar de esta manera.